Gracias a Dios en los primeros dos juegos me sentí yo muy bien, tú sabes, hemos estado compartiendo con los muchachos, con los jugadores, con el mani, con el staff, me he tratado muy bien hasta ahora mismo. Bueno, no, no, porque yo me vine a dar cuenta, me di cuenta ya tarde, me mandaron un mensaje, como ese de las 9, pero ya yo estaba acostado ya, y cuando cogí el teléfono, ahí vi que los gigantes me cogieron, y ellos me llamaron. Bueno, tú sabes, en los primeros turnos tuve muy ansioso, y yo también estaba diciendo por dentro que me quede mucho más tranquilo, que busque mi ficheo, que yo tengo un buen swing, y tengo las manos rápidas, y que busque la recta, y me tiró recta y pude hacer un buen swing. No, tú sabes que yo, yo soy pelotero, que yo donde quiera que yo juego, yo trato de jugar al 100%, trato de ayudar al equipo lo más que yo puedo, tú sabes, apenas va dando juego, todavía falta mucha pelota, y yo creo que todavía yo puedo dar más de lo que estoy dando para mí. Gracias por ver el video.